La educación y la defensa de una ley educativa consultada y participada por todos es lo que pide en la plataforma que ha ocupado hoy las calles de distintos puntos de la provincia de Jaén, esa consulta ciudadana por la educación buscando el apoyo o el respaldo de la sociedad para sus fines. Hablamos esta noche con dos de los sindicatos y colectivos que conforman esta plataforma que busca la enseñanza pública de calidad y que están con nosotros en nuestra entrevista, en nuestros estudios. Nos acompañan Sebastián Vivo, que es secretario de Política Educativa de Comisiones Obreras en Jaén, y Paula Ruiz, que es secretaria de Educación en CGT Jaén. Muy buenas noches, bienvenidos a los dos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a vosotros. Hoy aquí, como digo, son dos de las muchas voces que hoy se han hecho sonar buscando una ley educativa que perdure en el tiempo y que, sobre todo, que aúne las necesidades y las opiniones de toda la gente, de toda la ciudadanía, de profesores, alumnos, padres y madres, no solamente del Gobierno, ¿no? Efectivamente. Desde los sindicatos de enseñanza, desde las asociaciones de madres y padres de alumnos, desde los sindicatos estudiantiles, se está desde hace mucho tiempo, desde hace más de un año, protestando firmemente en contra de los recortes y en contra de las políticas educativas del Gobierno central y en contra de los recortes no solamente del Gobierno central, sino del Gobierno autonómico, tanto en nuestra comunidad, en Andalucía, como en otras. Pero nuestros gobernantes hacen oídos sordos a esas protestas y a esas quejas. Parecen querer decir como que es una cosa que nosotros no inventamos y que no tiene respaldo en la población, que la población no se está moviendo por ello. Entonces, en la plataforma En Defensa de la Educación Pública hemos decidido dar un paso adelante y permitir que la sociedad, toda la comunidad educativa en la que estamos afectados de una manera o de otra, todas las personas, que pueda expresar su opinión respecto a esos recortes y a esas políticas educativas. Ese es el sentido de la consulta ciudadana por la educación. Dar la oportunidad a la sociedad de que exprese que realmente ese rechazo no es algo que nosotros hayamos inventado, sino algo que nosotros estamos constatando. Y queremos que la población, la ciudadanía, pueda expresarlo directamente en urnas que estamos llevando no solamente a las calles de las ciudades, sino también a los propios centros educativos. Esas urnas van a recoger la respuesta a dos preguntas que se formulan y van a recoger una firma, evidentemente, para acreditar que esos votos corresponden a personas físicas reales y van a ser trasladadas por la coordinadora de la plataforma estatal al Palacio de la Moncloa, seguramente en torno al 17 de octubre. O sea, que tienen un objetivo claro y un destino esa consulta que se está realizando en nuestra provincia Paula. No va a ser la única acción, hay un calendario marcado, entre otras fechas, la del 24 de octubre, esa huelga general, pero hay más, ¿no? Sí. Aparte del 24 de octubre, que es fecha que ya está fija, también hay previsto una marcha a Madrid de toda la comunidad educativa, como bien ha dicho el compañero Sebastián, aquí estamos implicados tanto madre y padre, como alumnos y alumnas, como profesorado en general. Entonces, efectivamente, lo que hay en el calendario ahora mismo previsto es esta consulta ciudadana, que aquí en Andalucía ya la empezamos el día 30 y va a llegar hasta el día 10 de octubre, es la que hoy, ya el tercer día de esta consulta, y la respuesta que la ciudadanía está teniendo es bastante importante, bastante interesante. Es decir, hay una media aproximada de 400 firmas diarias, lo que ya hasta hoy podemos contar, podemos contar, ¿no? Entonces, seguimos llamando, seguimos llamando a toda la ciudadanía para que en los distintos sitios donde vamos a estar, hagan su rechazo a esta ley que, como bien se ha dicho, es una ley hecha solamente para unos pocos. La educación, la educación con esta ley se vende más todavía, se está privatizando. Y volviendo un poco al calendario, hoy digo que estamos en el tercer día, que hemos estado en Úbeda y en Jaén, con mesas abiertas, y mañana estaremos en Linares, también estaremos en Úbeda por la tarde, y hasta el día 10 los distintos sitios van a ser Andújar, seguidamente, va a ser Alcalá, La Real, y va a ser también Cazorro. En toda la provincia, prácticamente. En toda la provincia vamos a tratar de estar, y como bien ha dicho también Sebastián, en los centros ya tenemos referencia y tenemos ya la hoja de qué personas se van a encargar, tenemos noticias de que ya va a haber mesa en Jodas, en el Instituto de Jodas, tenemos noticias de que va a haber en Sabiote, y tenemos noticias de que también va a haber en Huelma, que en Huelma ya hoy nos han mandado los días que van a ser, no lo tengo aquí ahora mismo, y no lo tengo en la cabeza, pero ya están confirmados los días en que en el Instituto de Huelma van a montar también la mesa para que tanto alumno como padre y madre, como profesorado, pueda ejercer su derecho a rechazar esta ley que consideramos que es totalmente nefasta, y que como bien ha dicho él, llevamos luchando contra ella casi dos años, a través de la plataforma. Sebastián, ¿qué dos preguntas se están formulando? Porque hacía referencia a dos cuestiones concretas, que son las que, o a través de las que la gente está dejando en esa zona su opinión, ¿qué se pregunta concretamente? Sí, las preguntas concretamente, después de hacer una exposición breve para que las personas entiendan en qué marco se circunscribe la consulta ciudadana, pero concretamente la primera pregunta es, ¿rechaza usted los recortes educativos? Esa es la pregunta. ¿Si los rechazo o no los rechazo? Evidentemente, lo que nos estamos encontrando es que el 99,9% de las personas rechazan esos recortes, porque evidentemente están afectando a todos, nos están afectando a todos. A nosotros como profesionales nos afectan, pero también afectan a los estudiantes y también afectan a las familias que tienen que sufragar unos gastos con carencia de becas y hasta el Real Decreto de Becas en marcha, con los cuales no pueden hacer frente a ello. Esa es la primera pregunta, entonces. ¿Rechazo estos recortes educativos? Y la segunda pregunta es muy importante también, porque se pregunta, ¿rechaza usted las políticas educativas del Gobierno central? No hay que olvidar que los recortes salen de algún sitio. Quiero decir, están inspirados por una política. Cuando normalmente en la vida diaria es muy frecuente decir, no, yo soy apolítico, yo no quiero saber de política, la política lo atraviesa todo, las decisiones se toman en función de concepciones políticas e ideológicas. Los recortes son consecuencia de una ideología en la que se estima que lo público se puede recortar sin problema. Y que para eso está lo público, para atender los subsidiarios y que, si es fruto de negocio, se puede atender desde lo privado. Entonces, esas políticas educativas son las que han dado lugar a estos recortes y le pedimos a la población, a la ciudadanía, que se exprese también respecto a ellas. Y una cosa que quería añadir también en relación con las preguntas y completando un poco lo que decía mi compañera Paula de CGT, que la ciudadanía que no tenga acceso, porque no se encuentre una mesa, puede hacer ejercicio de su derecho a participar en la consulta ciudadana a través de Internet. Consulta ciudadana por la educación, consulta ciudadana por la educación, y ahí pueden ejercer su derecho a expresarse sobre los recortes y sobre las políticas educativas que tanto nos están lesionando. Pues pendientes de ese calendario vamos a estar, también de la respuesta ciudadana que se les va a dar a esas preguntas, y sobre todo de su traslado al gobierno central y a ese Palacio de la Moncloa. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde llega el objetivo de esta plataforma, cuyas voces hoy hemos querido escuchar. Paula, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.